Buenas tardes. En el juzgado de la doctora Paula Saro. Lo concreto es que se hicieron a un lado las palabras que iba a repetir o que iba a pronunciar justamente este subcomisario. Y le dieron la palabra a Jorge Mangieri. Estuvo cerca de 20, 25 minutos hablando y señalando que no podía olvidarse de ninguna manera esa cara. La cara que lo había coaccionado cuando tuvo que declarar y cuando lo llevaron hacia la fiscalía. A partir de allí el subcomisario no pudo declarar porque está acusado de un delito. Lo que no se sabe es qué va a suceder. Si la denuncia la van a realizar durante el proceso contra Martínez de Cristóbal. O si la van a realizar una vez que finalice justamente el juicio que se le lleva a Jorge Mangieri. Justamente de esto hablábamos con Adrián Tenka, el abogado de Mangieri. Que hace algunos instantes nos decía lo siguiente. En su declaración indagatoria inicial había señalado una persona que le había tomado toda la testimonial. Es decir, la testimonial se la había tomado un policía y no la doctora Saro. Después a través de distintas circunstancias que se dieron durante el oral. Esta defensa creyó haber...